¿Cómo vamos yo para hacer el tamaño de una imagen? Voy a ir para el menú de imagen y yo voy a decir tamaño de imagen. Aquí un tamaño de imagen. Voy a hacer algo acá, qué pena. Ah, sí, por aquí tengo. Espera un momentito, aquí yo activo algo. Ok. Señor. Señor. ¿Ves que estaba haciendo lo de la, pues como volviendo a pintar lo que te había dicho de las, que estaban en transparencias? Entonces, si yo voy a ir mi imagen, tamaño de imagen, entonces se me abre esta ventana. Al abrirse esta ventana, pues obviamente Photoshop me muestra varias cosas importantes. Uno. Según el tamaño de esta imagen, este archivo pesa 1.73 megas. Y él me dice, las dimensiones son en píxeles. 9.43 por 6.41 píxeles. Entonces, él aquí, ¿qué me puede mostrar? Esta parte de aquí son las unidades de medidas. Y esta parte de acá es lo que hablamos en la primera clase. Esa carreta larga que yo di. Resolución. Bien. Aquí vemos un candadito, que si yo le cambio un valor acá, él me cambia el valor aquí automáticamente. Lo que se llama proporción de la imagen, ¿cierto? Entonces, yo puedo mirar cuánto es en centímetros esa medida. Yo quiero que entiendan algo acá. Uno no sabe cuánto es 943 píxeles por 6.41 píxeles. Bueno, y otros sí sabemos que son 33 centímetros por 22. Según esto, esta imagen es casi tamaño, un poco más grande que carta. ¿Cierto? Prácticamente es tamaño oficio. Oficio es 21.5 por 35. Pero el problema es la resolución. Porque tiene un tamaño adecuado, pero la resolución es pequeña. O sea, tiene poca información de color de luz. Perdón, información de color de la imagen. Quiere decir que si se escala, él no es capaz de redibujar los colores que faltan. Y te va a pintar, primero, pixelada la forma de la imagen. Y hay partes que se van a quedar blancas porque le quedó faltando información de color. Cuando yo tomo fotografías con mi celular, en las dimensiones, lo que es este. Él me las tira a mínimo 5.000, yo no sé qué. Por 4.800 o 6.000, algo así. ¿Cierto? Pero le dice que la resolución puede ser 72, que la mínima, PPP. Esa es la mínima. O te puede tirar máximo 120. En los celulares. Pero uno lo mira en centímetros y es una vaina como de unos 50 centímetros por 70. Si uno lo imprime, sin escalar. Así maneja la proporción, las fotografías de los celulares. Cuando yo le aumento a este, le voy a aumentar 300 DPI. 300 DPI es un tamaño de más información de color de una imagen, ¿cierto? Para impresión. Miren que ya el archivo, antes pesaba una mega y ya está pesando 30 megas. Y ya las dimensiones son 3.930 por 2.660 píxeles. Pero cambia el tamaño de centímetros. ¿No? Ojo. Si mis imágenes que yo coloque acá, la resolución es diferente el tamaño de la imagen en cambio. Cuando ustedes vayan a crear una composición, y la composición es para dispositivos móviles, mínimo 72 de resolución. Un valor intermedio, 150. Hasta ahí. ¿Listo? En este. Eso es el rango. Pero, si voy a trabajar con impresión, mínimo 300. Con impresión. Perfecto. Entonces, si yo voy a hacer impresiones, mínimo 300. Yo voy a recordar para grabar. ¿Cómo? Debo de grabar. ¿Qué dejo de grabar? Aló, pues que recordara grabar esta parte. Pero, va. Ya está grabando. Pero, si yo voy a trabajar en impresiones, mínimo 300. Pero, si yo voy a trabajar con gran formato, uno trata de que sea por ahí 1.200 o 1.400. De Pepepe. Perdón. Estamos hablando. Me quedé en 300 como mínimo, y la referencia de 1.200 y 1.400. De Pepepe. De Pepe. Sí. Pero, pues, es el máximo o es lo recomendable. No es lo recomendable. Hay unas que hacen más. Por ejemplo. Cuando trabajaba en Casa Color, nosotros nos llegaban clientes que nos traían una fotito 3x2. ¿Cierto? Este es de 2 centímetros. Por 3. Entonces, nosotros nos daban una escala. Una regla. Entonces, nosotros metíamos la fotito en una escala. Entonces, el cliente le decía, yo quiero que esta fotito de cédula, ¿cierto? De pasaporte. Quiero que sea para una hoja de 21 por 28. ¿Sí o no? 21 centímetros por 28. O sea, tamaño carta. O sea, que esa fotito 3x2 había que imprimirse en una hoja de 21 por 28. Entonces, el rango decía, si es pequeñita la imagen y necesito imprimirla grande, la resolución tenía que ser 1.200. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar un escáner, pues que hoy en día ya no se usa, o algunos lo tendrán, a usted le dicen, yo tengo un escáner. El escáner tiene 2.048 DPI. DPI es igual a PPP. O sea, que hace el doble de esto. No tiene profundidad de color de 32 bits reales. O sea, que ese escáner es muy bueno. Que miren la información que les enseñé el primer día y miren cómo ese conocimiento técnico me sirve para tomar una decisión de compra del dispositivo que yo necesito trabajar. Entonces, si yo trabajo con la fotografía, necesito escanear una foto y que tenga muy buena calidad para que no se pierda la información de color. Entonces, debo conocer esos rangos para que el cabezal óptico de lectura, de luz y de color empiece a procesar y obviamente se demora más. Pero el archivo queda muy bueno en impresión, en calidad, pero muy pesado. Para que lo tengan en cuenta. Pero si yo quiero que esta imagen sea para dispositivos móviles que ya manejo 72 DPI, mínimo, máximo 150. Listo. En esta parte. En esta parte. En resolución. Entonces, miren que aquí cambió las dimensiones, pero no ha cambiado el tamaño en centímetros. Es el mismo. Sino que cuando cambia aquí en dimensiones es porque tiene más información de pixeles. Pero él acá está falseando, él está aquí, está falseando ese tamaño. Mire que no lo enfoca, lo desenfoca, lo amplía así, pero no lo enfoca. Porque es que este archivo, primero, tenía 72 DPI. Y usted, ¿a dónde más va a sacar más información de color si no la tiene en la original? Eso depende de la cámara. No es lo mismo una cámara de un celular que una cámara de cuerpo reflex. Porque primero tiene una óptica diferente. Es una óptica profesional, de vidrio, con unos lentes especiales. Y aparte que el sensor de las cámaras digitales de cuerpo reflex son más profesionales que el sensor de una cámara digital de un celular. Aunque hoy en día es que hay celulares que sacan unas fotos increíbles. Pero esos conceptos técnicos son importantes y deben de tenerlo en cuenta para que ustedes, sus archivos digitales, tengan muy buena calidad. ¿Alguna pregunta? Ustedes miren, si yo tengo esta imagen en 300 DPI, aquí no le hice ningún cambio. Vamos a mirar esta otra imagen. Imagen, tamaño de imagen. Mire que esta tiene 300 DPI. ¿Sí? Mire que esta sí la tiene. Esta sí es de muy buena calidad. No le he hecho ningún cambio. Es de muy buena calidad. Y mire que es de 800 por 600. Y mire esta, que tiene tamaño de imagen. Presenta, sí tiene 72 DPI. Pero tiene 900 por 641. Y vamos a ver la otra. Tiene... 800 por 600. Esta es un poquito más pequeña que la otra. ¿Cierto? Según esto es más pequeña. Pero la resolución es de 300 DPI. Entonces miren, esta se llama hermosos paisajes con personas. Esta. Y esta se llama atardecer. Entonces, ¿cómo voy a pasar esta foto aquí? ¿Cómo la paso? Entonces, yo selecciono la capa y le voy a dar clic derecho sobre esta capa. Y voy a buscar el ítem que dice duplicar capa. En este ítem que dice duplicar capa, me sale esta ventana flotando. Entonces, yo acá le puedo dar el nombre. Le voy a colocar atardecer. ¿Listo? ¿Y en dónde la voy a colocar? ¿Cuál es el documento destino? O sea, ¿para dónde va a ir esta capa duplicada? Puede ser para este mismo archivo. O puede ser para el que dice hermosos paisajes con personas. Que es el que acabo yo de enunciar. Donde está la persona en el mar. Le doy clic a este. Entonces, miren que el documento destino es este. Voy a darle ok. Y vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No, nada. Él ya hizo su trabajo. Me voy acá. Igual a, tenemos aquí la imagen metida entre la otra. Y miren el nombre de la capa. El que yo leí en el destino, veanlo. Le di a atardecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo si quiero mejorar la composición, esta capa no se deja ver. Bien. Necesito manejar la opacidad para hacer un buen encuadre. Para que sea medio transparente. Solamente es para encuadrar. O sea, ¿dónde le bajo la opacidad o la transparencia a una capa? Si vemos en el menú de capas, aquí tenemos un ítem que es opacidad. Esta. La opacidad está por porcentajes. Donde puede ser 0% no se ve y 100% full. Entonces, aquí en la opacidad, lo que vamos a decirle al programa, acá es que me muestre un 39%. ¿Ya? ¿Y es para qué? Para yo seleccionar. Y mire lo que les dije anteriormente. Mira que la versión de David es una versión más viejita y diferente a la que yo tengo. Y todas las versiones tienen este tema. Lo que yo te decía, David, ahora en tu computadora. Ajá. Selección automática. Yo no la tengo activada. Y mostrar el cuadro contenedor. Ese cuadro. Es simplemente, yo la activo. A ver la que la tiene activada. Qué pena. Ambas las tiene activadas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a mover este aquí. Y le voy a escalar. Selecciono esta esquina. Presiono. Esta versión tiene algo diferente a la versión que tú tienes. Si yo presiono mayúscula acá. Vamos a decir. Esta versión no se deforma. Ella tiene eso como que preestablecido. Entonces, aquí tengo. Vamos a colocar este aquí en la montaña. ¿Sí lo ven? Y yo voy a colocarlo por acá. Más aquí. En esta montaña. Está muy grande. Vamos a hacerlo pequeñito. ¿Sí? Ahora, le voy a aumentar la opacidad. Miren el personaje donde está. Por allá lejos. Y vean dónde está este. Entonces, yo quiero hacer una máscara. Pero van a aprender a crear una máscara de capa. Lo que son máscaras no destructivas. ¿Cuál es la teoría? Primero. La misma que dije anteriormente. Lo que es blanco. Se ve. Y lo que es negro. No se ve. ¿Dónde se hacen las máscaras de capa? Primero. Yo selecciono la máscara que quiero cambiar. O sea, esta. La que quiero afectar. Segundo. Debe estar seleccionada para que él se active. Si yo le doy clic aquí. En esta área. Le doy clic acá. Mire que ninguna capa está seleccionada. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí en estas áreas no está alumbradita. O sea, que cambie el color esa sección. Entonces, ahí las capas no están seleccionadas. Photoshop para que funcione. Debes de seleccionar una capa. Por eso es que esta ventana. Es de las que siempre se va a usar. O sea, hacer pan diario. No hay usuario que no trabaje sin esta ventana. Porque no tiene control de los archivos. El control de las imágenes. Entonces, aquí. Al seleccionar esto. Yo ya me doy cuenta que esa capa está seleccionada. Porque la interfaz de usuario me dice a mí. Vea. Usted me seleccionó. Mire como cambió de color. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar. ¿Qué es lo que tiene esta ventana de capas? Aprendimos que aquí. Le bajo la opacidad. ¿Cierto? Y segundo. Aquí él tiene otros botoncitos. ¿Cuáles? Vamos a ver si. Este. Es para borrar la capa. Este. Es para crear la capa. Capas nuevas. Este. Es para crear un folder para organizar capas. Y este. Es para hacer modos de fusión. Más adelante lo vamos a aprender. Y esta. Que es nuestra protagonista principal. La que estoy rayando el rojo. Es. Máscara de capa. Funciona igual. Que los canales. Pero aquí es directamente. En las capas. ¿Y cómo actúa. Esta máscara de capa? Yo le voy a dar clic acá. Aquí van a presentar. Aquí prácticamente. Está la técnica. Que van aquí en adelante a trabajar con las máscaras. ¿Qué es lo que tiene esa técnica? Que no destruye la imagen. Entonces. Selecciono acá. Y mira automáticamente qué sucede. Automáticamente sucede esto. Esto cambia según la versión. En tu versión David. No creo que salga esto. Así. Como esta cámara. ¿Sí? Pero si te va a salir así. Entonces mire que acá. Quiero que aprendan esto. Esto es una. Esto es algo que confunde mucho. Y es que cuando uno ya está trabajando con máscaras de capas. Cuando ella trabaja la máscara. Mire que está activo. Miren. Ustedes ven unos cuadritos aquí así. Que son así. Ven unos cuadritos así. Que estoy dibujando yo. Quiere decir que. Está trabajando sobre la máscara. Pero esta. Que estoy pintando en amarillo. Es la imagen. Esta. Esta es la imagen. Pero la que voy a pintar en verde. Es la máscara. A ver. Verde, verde. No se me pierda. A ver. Esta es la máscara. Bueno. Sí. ¿Y qué? No entiendo. ¿Cómo funciona eso? Se trabaja la siguiente manera. Primero. Yo utilizo la herramienta de pincel. Segundo. Yo. Tengo que tener en cuenta. Que lo blanco es lo que se ve. Y lo negro es lo que no se ve. ¿Y de qué color me hizo la máscara acá? Esta capa de máscara. Blanco. ¿Se está viendo esto? Claro que sí. Si yo utilizo la herramienta de relleno. O sea. Aquí coloco color frontal negro. Y utilizo la herramienta de bote de pintura. Este. Pero debo seleccionar esto. La debo seleccionar. Propiedades de vista. Debo seleccionar. Uy. ¿Qué pasó aquí? Ah. Cáncer. Debo seleccionar esto. ¿Cierto? Pero. Si yo selecciono este. Sin darme cuenta. Y lo doy clic aquí. Ahí lo que estoy haciendo es que estoy pintando mi imagen. O sea. Me estoy tirando el trabajo. Y si esta foto me valió dos millones de pesos. Porque fue una sesión de fotos como de dos días o un día. No sé cuánto valdrá. Y son las únicas fotos originales. Y si no me di cuenta. Y le hago ese. Ese daño. Me tira el trabajo. Por eso es que voy a trabajar con copias. ¿Sí? Nunca tragan sobre las originales. No cometan ese error. Entonces. Aquí. El programa. Prácticamente. Me pintó la imagen. Porque es que tengo seleccionado. Miren el cuadrito. Que está trabajando sobre. Esto. Miren que está trabajando sobre esto. Aquí me muestra. Estos punticos. A los lados. ¿Sí ven? ¿Cierto? Entonces. Tengo que seleccionar. Ahí se ve la diferencia. Ahora le voy a aclarar aquí. Uy. ¿Qué pasó? Se desapareció. Claro. Ya está actuando la máscara. Como digo yo. La teoría. Lo que es pintado de negro. Es lo que no se ve. Y lo que es pintado de blanco. Es lo que se ve. Entonces. ¿Cómo hago para yo poder ver. Esa imagen. Aquí. Yo me utilizo pinceles. Y volteo este. A color blanco. Acá. Y empiezo a pintar. ¿Sí ven? Que se está mostrando la imagen. Ahora le hago zoom. Yo quiero borrarlo. Claro. Volteo este color acá. Y ahora. Le cambio el tamaño del pincel. Y empiezo a pintar acá. De negro. ¿Usted está borrando? No. Yo estoy pintando. Mire que estoy pintando. No estoy borrando. Con la tecla X. Miren acá. Quiero que miren aquí. Quiero que observen todos ustedes. Esto acá. Con la tecla X. ¿Sí ven lo que pasa? Está pasando. La posición. Te mire. Vea. Yo estoy pintando. Ah. Y me lo tiré. Me puedo devolver. Claro que sí. Lo volteo a color blanco. Y vea lo que pasa. Y ahora. Empiezo yo a borrar. ¿Qué es lo bueno de este tipo de máscaras? Primero. No daño la imagen. Y segundo. Es más rápido trabajar. Porque así. Tengo más control. De mi máscara. ¿Ya? Entonces yo quiero. Que cada uno coja una imagen. Ojalá de bastantes personas. Y empiecen a hacer máscaras rápidas. O sea. Van a coger una imagen. La van a abrir. Y esa imagen. La van a pegar. En otra. Y aquí. Necesito cambiar el tamaño del pincel. Más pequeño. Y empiezo yo a borrar. Borrar no. Pintar. Vamos a pintar acá. Si yo hago zoom. Acá. Vamos a ver si me permite el programa. No. No lo está permitiendo aquí. Mire que aquí. Prácticamente. Tenemos. Una máscara rápida de acá. Si me alejo ya. Pero miren. ¿Qué tenemos acá? Mire aquí. Vea. Se ve el tamaño y la imagen. Pero se ve. Con la máscara. Vea la máscara acá. Sin ningún problema. Eso sí. Por ejemplo. Yo ya. Quiero duplicar esta capa. La voy a duplicar. ¿Cómo? Selecciono esta capa. Y le digo duplicar. Duplicar capa aquí. O. Lo de clic izquierdo acá. Lo de clic izquierdo. Lo jalo. Hasta la hojita. Y miren que me duplico. Y ya empiezo yo a. A manejar. Una composición más diferente. ¿Verdad? Ay. Que mire cómo se ve. Ese de chambón. De feo. Ese de la realidad. Ese por aquí escondidito. Claro. Que selecciono aquí. Y empiezo a pintar nuevamente. Aumento el pincel. Y vea. Que voy ocultando. Entonces aquí. Siempre. Yo siempre he dicho. Que cuando. Lo voy a dar X. Para que me pinte lo blanco. Si no es una muy buena composición. Que las máscaras estén bien hechas. Lo voy a alejar. Mire que aquí se me ve. Lo doy X nuevamente. Para borrar esta parte. Ya. Y mire que aquí. Si no es una composición. Entonces. Yo quiero separar. Este personaje. Pues duplico la capa. De este. Y voy a crear una máscara rápida. ¿Verdad? Y a la K. Luego. Como dije al principio. Lo que es negro. Lo que se ve. Lo que blanco. Lo que no se ve. Verdad. Que está seleccionada aquí la máscara. Le doy clic acá. Y mire que ya estoy viendo. El trabajo. Luego de dar X. Aumento el tamaño del pincel. Y nido. Lo que hicieron ayer. Lo que hicieron ayer. Fue más laborioso. Cambio con esta técnica. Lo voy a dar X. Para voltear aquí. Los colores. Y ya empiezo yo a trabajar. La pregunta es. Con lo que aprendieron ayer. Y con esta de hoy. ¿Cuál de las técnicas se quedan con ustedes en trabajar? Miren que si aquí yo me equivoco. Simplemente cambio el color del pincel. Reduzco. Empiezo a pintar nuevamente. Y ya tengo más control. De mi máscara. Entonces simplemente hago esto. Y. Hago mi. Composición y mi montaje. Para cualquier. Diseño publicitario. Para hacer composiciones más personalizadas. O más profesionales. Y tener más control de mi trabajo. Por eso es que aconsejo. Que el que tenga la forma. Después de Semana Santa. O este tema. Que tenga la forma. No es obligatorio. Después no vayan a demandar allá en. Útiles y inútiles en Caracol. El profesor le ponía a uno. Pedir cosas que no. No me han dicho en la cadena. Pero. Les digo que esta herramienta. Les salva mucho la vida a ustedes. En el mundo digital. Que quieren experimentar. Y es. Yo digo que uno no compra. Uno no compra. Un portátil sin mouse. ¿Cierto? Es una tableta digitalizadora. Para los artistas digitales. Es la herramienta indispensable. No hay disculpas. No. Que yo no necesito eso. Pues. Lo van a tener que necesitar. En un futuro muy próximo. Porque. Yo sé que ustedes son personas exitosas. En sus trabajos. Hacen muy buenos diseños. Entonces ya con ese conocimiento. El mismo conocimiento. Y el trabajo. Les va a exigir. Las cosas. Yo antes no tenía tableta. Me llegó un trabajito. Militamente me consiguió una genius. Esa genius se me dañó. Un amigo me vendió una guacón. Una bambú viejita. La tenía buen estado. Todavía la tengo. Yo me la vendía en 50 mil pesos. Y esa fue mi primer guacón. Y ya tengo otra más moderna. Pues porque las cosas se van dando. Y así. Se va yendo. Y hoy en día. Ya tengo tres tabletas. Tengo una guacón. Y tengo ya la. Una para trabajar. Que es con pantalla. Miren. Es acá. Selecciono. Vamos a ver si tenemos seleccionado esto. Y si ven. Miren que no se borró la imagen. Lo que es una máscara. Y quiero que vean algo. Esta sí me la están mostrando. Si ven que aquí. Aunque no se ve muy perfecto. Se está notando. Que hay un puntico blanco. Esa es la pintura. De que lo que es blanco se ve. Y lo que es negro no se ve. Entonces así van a entender ustedes. Cómo funcionan los canales. Si no. Que uno tiene que aprender. Perdón. Cómo se comporta el programa. Y cuando uno se mete por este lado. Ya tiene en conciencia. El programa. Cómo actúa. Cómo trabaja. ¿Alguna duda? No. No es tan fácil. Cuando lo hagamos. Eso. Más fácil. Irlo haciendo. Ir preguntando. Cuando seleccionas. La persona. ¿Cierto? Máscara. Para. Cómo. Lo que le llamamos. Map Painting. Donde yo ya empiezo. A manejar. Composiciones. Y hacer este tipo de máscaras. Para cambiar la composición. Y mire acá. Como en el programa. Yo puedo tranquilamente ver. La máscara. Vean acá. Entonces. Acá. Estamos manejando. Map Painting. Si la quiero voltear. Edición. Transformar. La puedo voltear. Por los 180 grados. 90 a la izquierda. A la derecha. O puedo escalar. Rotar. Sesgar. Distorsionar. Crear. Como perspectiva. Y hay otra forma también. Que las imágenes. Se pueden deformar. Por ejemplo. Si yo quiero. Darle una perspectiva. A esta imagen. Yo presiono. Control. Y me paro en una esquina. Y mire. Así. Deformando una imagen. Le puedo dar perspectiva. Me gusta. Me gusta esta información. Esta posición. Le doy ok. Y ya. Aquí tengo la perspectiva. De esa imagen. Si no me gusta. Obviamente. Le doy control Z. Y yo. Le doy. Ok. De este. Ítem de acá. Perfecto. Entonces. Si yo. Voy a hacer. Impresiones. Yo voy a recordar. Por favor. Deja varios. Vamos. Dejo de grabar. ¿Qué dejo de grabar? Ah, no. Pues que recordara grabar esta parte. Por favor. Ya está grabando. Pero. Si yo. Voy a trabajar en impresiones mínimas 300. Pero. Si yo voy a trabajar. Con gran formato. Uno trata. De que sea. Por ahí. 1200. 1200. O. 1400. PPP. Perdón. Estamos hablando. Me quedé en 300 como mínimo. Y la referencia de 1200 y 1400. DPI. Sí. Sí. Pero. Pues. Es lo recomendable. Es el máximo. Es lo recomendable. No es lo recomendable. No. Hay. Hay unas que hacen más. Por ejemplo. Cuando trabajaba en Casa Color. Nosotros nos llegaban clientes. Que nos traían una fotito. 3 por 2. ¿Cierto? Este ya de 2. Centímetros. Por 3. Entonces nosotros nos daban una escala. Una regla. Entonces nosotros metíamos la fotito en una escala. Entonces el cliente le decía. Yo quiero que esta fotito de cédula. ¿Cierto? De pasaporte. Quiero que sea para una hoja de 21 por 28. ¿Sí o no? 21 centímetros por 28. O sea tamaño carta. O sea que esa fotito de 3 por 2. Había que imprimirse en una hoja de 21 por 28. Entonces. El rango decía. Si es pequeñita la imagen. Y necesito imprimirla grande. En la resolución. Tenía que ser. Mil doscientos. Entonces cuando ustedes vayan a comprar un escáner. Pues que hoy en día ya no se usa. O algunos lo tendrán. A usted le dicen. Yo tengo un escáner. El escáner tiene 2048 DPI. DPI es igual a PPP. O sea que hace el doble de esto. No tiene profundidad de color de 32 bits reales. O sea que ese escáner es muy bueno. Que miren la información que les enseñé el primer día. Y miren como. Ese conocimiento técnico. Me sirve para tomar una decisión de compra. Del dispositivo que yo necesito trabajar. Entonces si yo trabajo con la fotografía. Y necesito escanear una foto. Y que tenga muy buena calidad. Para que no se pierda. La información de color. Entonces debo conocer esos rangos. Para que el cabezal óptico de lectura de luz y de color. Empiece a procesar. Y obviamente se demora más. Pero el archivo queda muy bueno en impresión. En calidad. Pero muy pesado. Para que lo tengan en cuenta. Pero si yo quiero que esta imagen. Sea para dispositivos móviles. Que ya manejo 72 dpi. Mínimo. Máximo. 150. Listo. En esta parte. En resolución. Entonces miren que. Aquí cambió las dimensiones. Pero no ha cambiado. El tamaño en centímetros. Es el mismo. Sino que. Cuando cambia aquí dimensiones. Es porque tiene más información de píxeles. Pero él acá está falseando. Él está aquí. Está falseando ese tamaño. Mire que no lo enfoca. Lo desenfoca. Lo amplía así. Pero no lo enfoca. Porque es que este archivo. Primero. Tenía 72 dpi. Y usted a dónde más va a sacar más información de color. Si no la tiene en la original. Eso depende de la cámara. No lo mismo una cámara en celular. Que una cámara de cuerpo de reflex. Porque primero. Tiene una óptica diferente. Es una óptica profesional. De vidrio. Con unos lentes especiales. Y aparte. Que el sensor de las cámaras digitales. De cuerpo de reflex. Son más profesionales. Que el sensor de una cámara digital. De un celular. Aunque hoy en día. Es que hay celulares. Que sacan unas fotos increíbles. Pero. Esos conceptos técnicos. Son importantes. Y deben de tenerlo en cuenta. Para que ustedes. Sus archivos digitales. Tengan muy buena calidad. ¿Alguna pregunta? Ustedes miren. Si yo. Tengo esta imagen. En 300 dpi. Aquí no le hice ningún cambio. Vamos a mirar esta otra imagen. Imagen. Tamaño de imagen. Mire que esta tiene en 300 dpi. ¿Sí? Mire que esta sí la tiene. Esta sí es de muy buena calidad. No le he hecho ningún cambio. Es de muy buena calidad. Y mire que es de 800 por 600. Y mire esta. Que tiene. Tamaño de imagen. 300. Sí tiene 72 dpi. Pero tiene 900 por 641. Y vamos a ver la otra. Tiene. 800 por 600. Esta es un poquito más pequeña que la otra. ¿Cierto? Según esto es más pequeña. Pero la resolución es de 300 dpi. Entonces miren. Esta se llama hermosos paisajes con personas. Esta. Y esta se llama atardecer. Entonces. ¿Cómo voy a pasar. Esta foto. Aquí. ¿Cómo la paso? Yo selecciono la capa. Y le voy a dar clic derecho sobre esta capa. Y voy a buscar el ítem que dice duplicar capa. En este ítem duplicar capa. Me sale esta ventana flotando. Entonces yo acá. Le puedo dar el nombre. Le voy a colocar. Atardecer. ¿Listo? Y en dónde la voy a colocar. ¿Cuál es el documento destino? O sea. ¿Para dónde va a ir esta capa duplicada? Puede ser. Para este mismo archivo. O puede ser. Para el que dice. Hermosos paisajes con personas. Que es el que acabo yo de enunciar. Dónde está la persona. En el mar. Le doy clic a este. Entonces mire que el documento destino. Es este. Voy a darle ok. Y vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No. Nada. Él ya hizo su trabajo. Me voy acá. Igualá. Tenemos aquí. La imagen. Metida entre la otra. Y mire el nombre de la capa. El que yo leí en el destino. Veanlo. Le di. A atardecer. Entonces. ¿Qué vamos a hacer acá? Yo si quiero. Mejorar la composición. Esta capa no se deja ver. Bien. Necesito manejar la opacidad. Para hacer un buen encuadre. Para que sea medio transparente. Solamente es para encuadrar. ¿Dónde le bajo la opacidad o la transparencia a una capa? Si vemos en el menú de capas. Aquí tenemos un ítem. Que es opacidad. Esta. La opacidad está por porcentajes. Donde puede ser 0% no se ve. Y 100% full. Entonces aquí en la opacidad. Lo que vamos a decirle al programa. Acá es que me muestre un 39%. ¿Ya? ¿Y es para qué? Para yo seleccionar. Y mire lo que les dije anteriormente. Mira que la versión de David. Es una versión más viejita y diferente a la que yo tengo. Y todas las versiones tienen este tema. Vean. Lo que yo te decía David ahora en tu computadora. Ajá. Selección automática. Yo no la tengo activada. Y mostrar el cuadro contenedor. Ese cuadro. Que simplemente yo la activo. A ver a que la tiene activada. Qué pena. Ambas las tiene activadas. ¿Cierto? Entonces ¿qué voy a hacer acá? Voy a mover este aquí. Y le voy a escalar. Selecciono esta esquina. Presiono. Esta versión tiene algo diferente a la versión que tú tienes. Si yo presiono mayúscula acá. Vamos a decir. Esta versión no se deforma. Ella tiene eso como que preestablecido. Esa aquí tengo. Vamos a colocar esta aquí en la montaña. ¿Sí lo ven? Y yo voy a colocarlo por acá. Mábalo aquí. En esta montaña. Está muy grande. Vamos a hacerlo pequeñito. ¿Sí? Ahora le voy a aumentar la opacidad. Miren el personaje donde está. Por allá lejos. Y vean donde está esta. Entonces. Yo quiero hacer una máscara. Pero van a aprender a crear. Una máscara. De capa. Lo que son máscaras no destructivas. ¿Cuál es la teoría? Primero. La misma que dije anteriormente. Lo que es blanco. Se ve. Y lo que es negro. No se ve. ¿Dónde se hacen las máscaras de capa? Primero. Yo selecciono la máscara que quiero cambiar. O sea. Esta. La que quiero afectar. Segundo. Debe estar seleccionada para que él se active. Si yo le doy clic aquí. En esta área. Le doy clic acá. Mire que ninguna capa está seleccionada. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí en estas áreas. No está alumbradita. O sea. Que cambie el color de esa sección. Entonces. Ahí las capas no están seleccionadas. Photoshop a que funcione. Debes de seleccionar una capa. Por eso es que esta ventana. Es de las que siempre se va a usar. O sea. Hacer pan diario. No hay usuario que no trabaje. Sin esta ventana. Porque no tiene control de los archivos. El control de las imágenes. Entonces. Aquí. Al seleccionar esto. Ya me doy cuenta que esa capa está seleccionada. Porque la interfaz de usuario me dice a mí. Vea. Usted me seleccionó. Mire como cambió de color. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar. Qué es lo que tiene esta ventana de capas. Aprendimos. Que aquí. Le bajo la opacidad. ¿Cierto? Y segundo. Aquí. Aquí él tiene otros botoncitos. ¿Cuáles? Vamos a ver si. Este. Es para borrar la capa. Este. Es para crear la capa. Capas nuevas. Este. Es para crear un folder. Para organizar capas. Y este. Es para hacer modos de fusión. Más adelante lo vamos a aprender. Y esta. Que es nuestra protagonista principal. La que estoy rayando el rojo. Es. Máscara de capa. Funciona igual. Que los canales. Pero aquí es directamente. En las capas. ¿Y cómo actúa. Esta máscara de capa? Yo le voy a dar click acá. Aquí van a presentar. Aquí prácticamente. Está la técnica. Que van aquí en adelante. A trabajar con las máscaras. ¿Qué es lo que tiene esa técnica? Que no destruye la imagen. Entonces. Selecciono acá. Y mira automáticamente. ¿Qué sucede? Automáticamente sucede esto. Esto cambia según la versión. En tu versión David. No creo que salga esto. Así. Como esta cámara. ¿Sí? Pero si te va a salir así. Entonces mire que acá. Quiero que aprendan esto. Esto es una. Esto es algo que confunde mucho. Y es que cuando uno ya está trabajando con máscaras de capas. Cuando ya trabaja la máscara. Mire que está activo. Mire. Ustedes ven unos cuadritos aquí así. Que son así. Ven unos cuadritos así. Que estoy dibujando yo. Quiero decir que. Está trabajando sobre la máscara. Pero esta. Que estoy pintando en amarillo. Es la imagen. Esta. Esta es la imagen. Pero la que voy a pintar en verde. Es la máscara. A ver. Verde, verde. No se me pierda. Esta es la máscara. Bueno. ¿Sí? ¿Y qué? No entiendo. ¿Cómo funciona eso? Se trabaja de la siguiente manera. Primero. Yo utilizo la herramienta de pincel. Segundo. Yo. Tengo que tener en cuenta. Que lo blanco es lo que se ve. Y lo negro es lo que no se ve. ¿Y de qué color me hizo la máscara acá? Esta capa de máscara. Blanco. ¿Se está viendo esto? Claro que sí. Si yo utilizo la herramienta de relleno. O sea. Aquí. Coloco color frontal negro. Y utilizo la herramienta de bote de pintura. Este. Pero debo seleccionar esto. La debo seleccionar. Propiedades de vista. Debo seleccionar. Uy. ¿Qué pasó aquí? Ah. Cáncer. Debo seleccionar esto. ¿Cierto? Pero. Si yo selecciono este. Sin darme cuenta. Y lo doy clic aquí. Ahí lo que estoy haciendo es que estoy pintando mi imagen. O sea. Me estoy tirando el. El trabajo. Y si esta foto me valió dos millones de pesos. Porque fue una sesión de fotos como de dos días o un día. No sé cuánto valdrá. Y son las únicas fotos originales. Y no me di cuenta. Y le hago ese. Ese daño. Me tira el trabajo. Por eso es que uno es trabajar con copias. ¿Sí? Nunca tragan sobre las originales. No cometan ese error. Entonces. Aquí. El programa. Prácticamente. Me pintó la imagen. Porque es que tengo seleccionado. Miren el cuadrito. Que está trabajando sobre. Esto. Miren que está trabajando sobre esto. Aquí me muestra. Estos punticos. A los lados. ¿Sí ven? ¿Cierto? Entonces. Tengo que seleccionar. Ahí se ve la diferencia. Ahora le voy a aclarar. Aquí. Uy. ¿Qué pasó? Se desapareció. Claro. Ya está actuando la máscara. Como digo yo en la teoría. Lo que es pintado de negro. Es lo que no se ve. Y lo que es pintado de blanco. Es lo que se ve. Entonces. ¿Cómo hago para yo poder ver. Esa imagen. Aquí. Entonces. Yo me utilizo pinceles. Y volteo este. A color blanco. Acá. Y empiezo a pintar. ¿Sí ven que se está mostrando la imagen? Ahora le hago zoom. Yo quiero borrarlo. Claro. Volteo este color acá. Y ahora le cambio el tamaño del pincel. Y empiezo a pintar acá. De negro. ¿Usted está borrando? No. Yo estoy pintando. Mire que estoy pintando. No estoy borrando. Con la tecla X. Miren acá. Quiero que miren aquí. Quiero que observen todos ustedes. Esto acá. Con la tecla X. ¿Sí ven lo que pasa? Está pasando. La posición. Mire. Yo estoy pintando. Ah. Y me lo tiré. ¿Me puedo devolver? Claro que sí. Lo volteo a color blanco. Y vea lo que pasa. Y ahora empiezo yo a borrar. ¿Qué es lo bueno de este tipo de máscaras? Primero. No daño la imagen. Y segundo. Es más rápido trabajar. Porque así tengo más control de mi máscara. ¿Ya? Entonces yo quiero que cada uno coja una imagen. Ojalá de bastantes personas. Y empiecen a hacer máscaras rápidas. O sea. Van a coger una imagen. La van a abrir. Y esa imagen. La van a pegar. En otra. Y aquí. Necesito cambiar el tamaño del pincel. Más pequeño. Y empiezo yo a borrar. Borrar no. Pintar. Vamos a pintar acá. Si yo hago zoom. Acá. Vamos a ver si me permite el programa. No. No me está permitiendo aquí. Mire que aquí. Prácticamente. Tenemos. Una máscara. Rápida. De acá. Si me alejo ya. Bueno miren. ¿Qué tenemos acá? Mire aquí. Vea. Se ve el tamaño de la imagen. Pero se ve. Con la máscara. Vea la máscara acá. Sin ningún problema. Eso. Sí. Por ejemplo. Yo ya. Quiero duplicar esta capa. La voy a duplicar. ¿Cómo? Selecciono esta capa. Y le digo duplicar. Duplicar capa aquí. O. Lo doy clic izquierdo acá. Lo doy clic izquierdo. Lo jalo. Hasta la hojita. Y mire que me duplicó. Y ya empiezo yo a. A manejar. Una composición más diferente. Ay. Que mire como se ve ese. De chambón. De feo. Ese. Vería ese. Por aquí escondidito. Claro. Que selecciono aquí. Empiezo a pintar nuevamente. Aumento el pincel. Y vea. Lo voy ocultando. Entonces aquí. Siempre. Yo siempre he dicho. Que cuando. Lo doy X. Para que me pinte lo blanco. Si uno hace una muy buena composición. Que las máscaras estén bien hechas. Lo voy a alejar. Mira que aquí se me ve. Lo doy X nuevamente. Para borrar esta parte. Ya. Y mire que aquí. Hicimos una composición. Entonces. Yo quiero separar. Este personaje. Pues duplico la capa. De este. Y voy a crear una máscara rápida. O sea. O sea. Como dije al principio. Lo que es negro. Lo que se ve. Lo que es blanco. Lo que no se ve. Verá. Que está seleccionada aquí la máscara. Le doy clic acá. Y mire que ya estoy viendo. El trabajo. Lo voy a dar X. Aumento el tamaño del pincel. Y mire. Lo que hicieron ayer. Fue más laborioso. Cambio con esta técnica. Lo voy a dar X. Para voltear aquí. Los colores. Y ya empiezo yo a trabajar. La pregunta es. Con lo que aprendieron ayer. Y con esta de hoy. ¿Cuál de las técnicas. Se quedan con ustedes. Para trabajar. Mire que si aquí yo me equivoco. Simplemente cambio. El color del pincel. Reduzco. Empiezo a pintar nuevamente. Y ya tengo más control. De mi máscara. Entonces simplemente hago esto. Y. Hago mi composición y mi montaje. Para cualquier diseño publicitario. Para hacer composiciones más personalizadas. O más profesionales. Y tener más control de mi trabajo. Por eso es que aconsejo. Que el que tenga la forma. Después de Semana Santa. O este tema. El que tenga la forma. No es obligatorio. Después no me vayan a demandar allá en. Útiles y inútiles en caracol. El profesor le ponía a uno. A pedir cosas que no. No me han dicho en la cadena. Pero. Les digo que esta herramienta. Les salva mucho la vida a ustedes. En el mundo digital. Que quieren experimentar. Y es. Yo digo. Que uno no compra. Uno no compra. Un portátil sin mouse. ¿Cierto? Es una tableta digitalizadora. Para los artistas digitales. Es la herramienta indispensable. No hay disculpas. No. Que yo no necesito eso. Pues. Lo van a tener que necesitar. En un futuro muy próximo. Porque. Yo sé que ustedes son personas. Éxitos. Hacen sus trabajos. Hacen muy buenos diseños. Entonces. Ya con ese conocimiento. El mismo conocimiento. Y el trabajo. Les va a exigir. Las cosas. Yo antes no tenía tableta. Me llegué a un trabajito. Me consiguió una Genius. Esa Genius se me dañó. Y se me. Un amigo. Me vendió una Wacom. Una bambú viejita. La tenía en buen estado. Todavía la tengo. Yo me la vendía en 50 mil pesos. Y esa fue mi primer Wacom. Y ya tengo otra más moderna. Pues porque las cosas se van dando. Y así. Se va yendo. Y hoy en día. Ya tengo tres tabletas. Tengo una Wacom. Y tengo ya la. Una para trabajar. Que es con pantalla. Miren. Es que es acá. Selecciono. Vamos a ver si tenemos seleccionado esto. Y si ven. Mira que no se borró la imagen. Lo que es una máscara. Y quiero que vean algo. Esta sí me la están mostrando. Si ven que aquí. Aunque no se ve muy perfecto. Se está notando. Que hay un puntico blanco. Esa es la pintura. De que lo que es blanco se ve. Y lo que es negro no se ve. Entonces. Así van a entender ustedes. Cómo funcionan los canales. Si no. Que uno tiene que aprender. Cómo se comporta el programa. Y cuando uno se mete por este lado. Ya tiene en conciencia. El programa. Cómo actúa. Cómo trabaja. ¿Alguna duda? No. No es tan fácil. Profe. Cuando lo hagamos. Eso. Más fácil. Irlo haciendo. Ir preguntando. Profe. Cuando seleccionas. La persona. ¿Cierto? Máscara. Para. Cómo. Lo que le llamamos. Map Painting. Donde yo ya empiezo. A manejar. Composiciones. Y hacer este tipo de máscaras. Para cambiar la composición. Y mire acá. Como en el programa. Yo puedo tranquilamente ver. La máscara. Vean acá. Entonces. Acá. Estamos manejando Map Painting. Es decir. Aquí la voltea. Edición. Transformar. La puedo voltear. Por los 180 grados. 90 a la izquierda. A la derecha. O puedo escalar. Rotar. Sesgar. Distorsionar. Crear. Como perspectiva. Y hay otra forma también. Que las imágenes. Se pueden deformar. Por ejemplo. Si yo quiero. Darle una perspectiva. A esta imagen. Yo presiono Control. Y me paro en una esquina. Y mire. Así. Deformando una imagen. Le puedo dar perspectiva. Me gusta. Me gusta esta información. Esta posición. Le doy ok. Y ya. Aquí tengo una perspectiva. De esa imagen. Si no me gusta. Obviamente le doy control Z. Y ya. Voy. Y ya. Ok. De este. Item de acá. Bueno. En estos momentos. Hay una incógnita. Yo quiero quitar el personaje. Esto. Pero. La idea es que. Al quitar el personaje. Lo que necesito es. Que estas partes de acá. Queden como si el personaje no estuviera aquí. Entonces. Cuando quitar el personaje. Obviamente se va. Se va a ver un hueco en el agua. Entonces. Siempre. Siempre. Hemos de. Crear copias. Oculto la original. Entonces acá. Y así. Trabajos con la máscara rápida. O. Si hago este tipo de máscara. A mí me tocaría. Sería. Eh. Invertir. La selección. Me explico. Por ejemplo. Voy a utilizar máscara rápida. Voy a utilizar la herramienta de pincel. Me aburro. La herramienta de pincel. Y ahora. Voy a empezar a pintar. Entonces. Yo tengo que mirar. Que esto esté aquí. En negro. Para que no se me convierta acá. Entonces. Ya empiezo a trabajar con tamaños. Y ya. Voy a seleccionar lo más rápido posible. Este personaje. Entonces. Siempre. Estas técnicas se utilizan para uno. Si no quiero. Este personaje. O en el caso tuyo. Que usted quiere mover el trípode. Y obviamente. El mover el trípode. Le va a generar un hueco. Entonces. Yo voy a cortar este personaje. Lo corto y lo pego en otra parte. Y lo que yo voy a pretender es. O voy a hacer. Es que se vea el hueco. En el escenario. Y lo que vamos a aprender. Es que con la herramienta de tampón. Es de clonación. Esa herramienta me permite a mí clonar. Ciertos fragmentos de la imagen. Y yo poder. Ahí. Hacer los llenos. Que el hueco me va a generar. Cuando yo quite esta imagen. Entonces. Vamos a rellenar esto acá. Lo más rápido posible. A mí me quita. No hay pincel. El hago aquí unas selecciones rápidas. Y hago ya. De una manera más sencilla. Este tipo de selección. No importa si yo me salgo de acá. Ahorita lo pulo. Lo que necesitamos con la herramienta de borrador. Cambio el tamaño del pincel. Y borro lo que. Lo que voy a quitar. Aquí pinto. Y aquí voy. ¿Cómo es que se pasa el borrador? Con la tecla E. E de nano. E de elefante. Utilizo la tecla E de nano. Y aquí cambio el tamaño con al. Y con clic derecho. Presionado. Y lo muevo horizontalmente. Y verifico que no hayan partes que sobresalgan. ¿Con la opción y clic? Con. Alt. Opción en Mac. Y clic derecho del mouse. Si lo permite. Es que los Mac no lo dejan. Ahí ves. Aquí pinto. Entonces yo lo dejo así. Vamos a ver acá. Usamos el borrador E. Y ya pulo lo que más pueda estos bordes. Lo doy Q. Entonces ya tengo aquí. Esta selección. Invierto la selección. Porque sé que la selección está invertida. En los bordes. Miren. Aquí en los bordes le digo selección. Invertir selección. Y le digo. Control X. Que es edición cortar. Y edición pegar. Control V. Miren que el personaje quedó separado. Pero acá. Aquí tenemos. Vea. Personaje. Creo. Otra capa. A los que vi mal. Pero acá. Tenemos. Cuando hago la selección invertir. Después control X. Control X. Es cortar. Es cortar. Sí. Sí. O sea que yo corté la imagen. Y esperé. Pegué. Control V. Es lo mismo que a los que escriben textos en Word. Copiar y pegar. O sea cortar y pegar. Y miren que aquí me dejo que. El hueco. ¿Cierto? Yo no puedo dejar ese hueco ahí. Miren la capa. No es esta. Es esta. ¿Bien? Entonces como lleno ese hueco. Acá. Tenemos una herramienta. Que es la de tampón. Es esta. Si me permite rayar por aquí. ¿Eramienta qué? De tampón. Esto. Y esa es la herramienta. Que se utiliza para clonar. Herramienta de tampón. Esta. Se activa con la tecla S de SAP. Entonces. ¿Cómo funciona la herramienta? Primero. Debo presionar Alt. Cuando presiono Alt. Se me cambia el cursor. Y el cursor es como la mirita. ¿Dónde va a empezar a clonar? Si yo le voy a decir. Aquí por ese sector. Le voy a dar. Clip izquierdo. Pac. Aquí. Y suelto. Al soltar. Ustedes ven una crucecita. Ojo. Pero tengo que mirar. André a pintar. Yo tengo que mirar. En qué capa está pintando. Si yo hago esto. No se ve. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. Por la simple. 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 Por la capa de personaje. Que solamente. Es todo sin fondo. Solo el muñeco. Exacto. Eso es lo que pasa. Entonces. La herramienta clonación. Clona. La referencia de imagen. De acuerdo a la que yo estoy seleccionando. En este caso. Es esta. Va a hacerla. Cambiar el nombre. La va a llamar paisaje. Es bueno. Renombrar las capas. Porque si uno dice. De fondo copia, copia, copia. No, no, no. Denle la capa paisaje. Tuplique la capa paisaje. Borre la capa paisaje. Que haya un lenguaje más directo. De lo que estamos trabajando. Ahora sí. Herramienta clonación. Le doy alt. Opción en Mac. Le doy clic izquierdo. Cuando le doy clic izquierdo. Entonces le va a decir. Empieza desde acá. Entonces mire. Él tiene una flechita. Y empieza ya a clonar. Lo hundo al. Y doy clic para este lado. Y empiezo a clonar este lado. Entonces aquí tengo estas olas. Hundo al. Y empiezo a clonar estas áreas de las olas. Hundo al por acá. Y empiezo a clonar por aquí. Así. Voy pintando. Y tiro este lado de acá. Y voy mirando por los lados. Por ambos lados. Es clic sostenido. ¿Cómo? Es clic sostenido. Hundo al. Y doy un clic. Y después con el clic izquierdo. Sostenido. Usted va pintando. Y acá igual. Mira. Y aquí a la derecha. Tiene un. Se tiene que observar mucho la imagen. Porque yo no puedo hacer esto. Mira. O yo no puedo hacer esto. Y también lo puedo hacer. ¿Sí ves? No. Yo tengo que saber dónde estoy pintando. Y mire que acá. Tiene esta parte. ¿Verdad? Y empiezo a clonar estas texturas de acá. Vean. Y aquí. Las texturas de este lado. Y así voy invadiendo de a poquito. Esta parte. Mira. Y aquí voy. Mirando esto acá. Acá. Aquí. Otro Z. Y aquí. También tengo que mirar qué pincel estoy trabajando. Si yo necesito un pincel con suavidad al borde. La dureza cero. Pues si quiero pincel semiduro. Le aumento la dureza. Y mire que acá ya empiezo ya a trabajar. Y le puedo dar cliccito. Entonces mire que aquí ya funciona este fondo. Ahora ¿qué falta? Esta parte de acá. Vean. Cree derecho. Le pongo más suavidad. No tanta dureza. Y mire que aquí voy llenando los espacios. Yo tengo que ser muy cuidadoso. Aquí le estoy dando clic. Aquí ya voy rellenando. Ojo. Cuando es clic sostenido. Mire aquí. Vean. Tengo que saber utilizar esta parte. Yo utilizo acá esto. Y vean. Voy armando la forma. Es como si estuviera medio dibujando. Encima del archivo. Vean. Y acá vean. Lentamente. Y así es que yo. Tapo esto el hueco. Y ya hago composiciones. Hay que ser cuidadoso. Acá. Y así lentamente. Voy uniendo esta parte. Una pregunta. Ojo acá. Control Z. Y así. Y aquí tenemos. El personaje totalmente. Aquí el personaje. Y aquí. Y yo le digo a usted. Que así es la foto. Usted me cree. Pero si yo hago esto. Acabamos de quitar el personaje. Del escenario. O sea que así. A veces uno trabaja. Para poder tener más control de la imagen. Y cuadrar. Esta composición. ¿Ves? Es cuando uno ya empieza a analizar. Y con la herramienta de clonación. Los pinceles. Máscaras rápidas. Entonces en resumidas cuentas. Hoy aquí aprendimos. Uno. A manejar una máscara de capa. Que es otra técnica de máscaras. Que es diferente a las anteriores. Dos. A aprender a hacer una composición. Y tres. Cómo pasar una imagen. De un archivo a otro. Y trabajar en. En el archivo. Para crear una composición. Como está en este ejemplo de acá. De estos personajes de acá. Y tres. Aprendimos a utilizar la herramienta de clonación. Para quitar un personaje. Y clonar el hueco que dejó en el escenario. Y ya unir la imagen. Y aquí ya vemos. Una imagen. Que en términos reales. Cualquiera pensaría. Que la imagen fue tomada sola. Y sabemos que la original. Viene con este personaje. Y aquí. Vemos aquí. La misma aplicación. Pero con máscara de capa. Viene con este personaje. Y aquí. Gracias.